Antes de 1995, el tipo de cambio sí era muy relevante. Presidente que devaluaba, se devaluaba. Y nos quedó un trauma a muchísimos mexicanos. 28 años atrás. De que el nivel de tipo de cambio tiene que ver, única y exclusivamente, con la... Gestión económica del gobierno. Cuando teníamos un tipo de cambio fijo, hasta 1995, hay una manera muy buena de explicarlo. Era meter la brocha al bote de pintura y mover toda la casa. Cuando se tenía que mover el tipo de cambio, que te recuerdas que decían deslizamiento, ajuste, era porque todas las demás variables económicas ya habían fallado. Pues un poquito de paciencia, es viernes. Ahora es al revés. El tipo de cambio es una variable de ajuste. Es el primer amortiguador. Ahora se mueve la brocha y no se mueve la casa. Ahora puede moverse el tipo de cambio y no cuesta reservas, no cuesta tasas de interés, no pasa nada. Todo esto porque sigue muy... Hoy cerró la semana en 1668. Es un nivel que no veíamos hace más de cinco años. O sea, verdaderamente bueno. Pero como nos quedó el trauma nacional... ¿A ti? No, a los mexicanos en general. Al promedio de los mexicanos, hay unos que dicen, vean qué bien ve el gobierno, porque el tipo de cambio está ahí. Y otros que dicen, no, es que no sé qué. La verdad es que depende cómo estés parado en materia de tipo de cambio. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú pagaste tus vacaciones en dólares ahorita, pues tengo que pagar más. Si tú te vas a ir de vacaciones en 15 días, vas a pagar menos. Depende de dónde estés parado, en qué lado de la economía. No entiendo, ¿a dónde vas? A que depende de dónde estés parado, no es necesariamente ni bueno ni malo. Sí, oye. A ver, es que eso no es cierto, David. Si hoy el dólar estuviera a 24 pesos o a 26 pesos, sería un escándalo, sería un desastre. Y tú serías el primero en decir, es Pemex y es quien sabe qué. Déjame decirte, depende de dónde estés parado. Hoy, con el nivel de tipo de cambio que tenemos, Pemex redujo su utilidad en 70%. Si eres exportador y estuviera en 24, estarías feliz. Si recibes remesas, estarías feliz. Con este nivel, los que están en el sector turismo, los que reciben remesas, los que exportan, no está bien. No es necesariamente bueno ni malo. ¿Y ahí va a seguir el dólar? Ahí se va a quedar un ratito porque no es por las magias del gobierno. Es porque en Estados Unidos, y hoy especialmente en Japón, les quedó claro que las tasas van a bajar allá y eso vuelve menos competitivo al dólar. Bueno. No es un tema de orgullo nacional, es un tema de dónde estés parado. Bueno. En vez de rematar, despídete con un Viva México. Viva, no, porque... Sí. Sean felices. Viva México. Todo está bien. Viva México. Bueno, adiós, 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 David.